¿Cómo fuiste el partido? No, nada. La verdad es que es una derrota que duele. En realidad, porque... Si vos te pones a analizar el partido, si bien manejamos la pelota, o por lo menos como lo vi yo, el segundo tiempo, sobre todas las cosas, no pudimos conectar el empate. Y ellos con las llegadas que tuvieron se llevaron a la victoria. Pero nada, el sabor es muy amargo, pero bueno, no podemos terminar de levantar cabeza. Y no podemos conectar esa vulnerabilidad que la tuvimos durante todo el año. Y bueno, es por eso que veo la derrota de esta manera. ¿Sabés lo que veo yo? Que cuando nos hacen un gol, es como que nos ponemos un poco nerviosos y no acertamos bien con los pases y nos repetimos con los centros. Sí, yo creo que hubo 10 minutos, capaz malos nuestros del primer tiempo, sobre todo los del final. Pero después se manejó la pelota, viste. Se tiró mucho centro. Las ocasiones que tuvimos no las pudimos completar. Un partido medio raro para analizar, porque si vos te pones a pensar, el almirante no tuvo prácticamente llegada. Pero bueno, lo que cuenta acá es el resultado y nosotros lo que vinimos a buscar no lo pudimos llevar. Bueno, cambiando de tema, ahora viene Racing y bueno, hay que mirar ese partido. y un equipo de primera. Hay dos categorías de diferencia. ¿Cómo lo ves? A nada, como lo enfrentamos todos los partidos, vamos al máximo. Sabemos que es un partido muy significativo para todos y bueno, tenemos que podamos pasar de fácil. Muchísimas gracias. Suerte.